Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Tal y como estaba previsto, día lluvioso el de hoy, con la borrasca Carlota enviando frentes continuos a la península. En nuestro mapa de previsión podemos observar que mañana sábado será una jornada más estable que la de hoy. En la primera parte del fin de semana se esperan cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones, que si se producen, serán débiles y más probables y cuantiosas al este de la provincia. La novedad mañana, las temperaturas. Bajan tanto las máximas como las mínimas. Al final del día es cuando los termómetros marcarán valores propios del invierno. Mínimas que varían dependiendo de la zona de la provincia en la que nos encontremos. El grado positivo en municipios es la tierra de campos. Se quedan entre los 2 y los 3 grados en el centro del mapa y bajan hasta los 0 grados en puntos del este de la provincia como Campaspero. También vamos a notar el descenso térmico durante las horas centrales del día y es que las máximas pierden mañana 3 o 4 puntos. No pasaremos de los 10 grados en ninguna zona de la provincia. En algunos municipios de la Ribera del Duero se quedarán con 8 grados de máxima y en la zona suboccidental de la provincia con 9. La lluvia débil será más probable durante esta madrugada y primeras horas del sábado e irá a menos según avanza la jornada. De cara a los próximos días, el domingo se presenta muy similar al sábado, aunque algo más lluvioso. Los cambios llegarán de nuevo el lunes con la subida notable de las temperaturas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.